Esto fue ayer, para que entiendas el clip de hoy, te voy a mostrar el de ayer, prestarle atención al Daro. Martina al 9009. Wow. Es muy necesario. Esta va a ser una de las finales más divertidas. Empieza este lunes. Las que siguen van a ser increíbles también. Parece otro tipo, Darío, de ratos. Preparen los pochoclos. ¿No te gustan las picadas? Bueno. Ahí está. Eso fue ayer, obvio. Pero va de la mano con esto. Mirá. Darío, los bros, no saben que Darío está haciendo campaña contra ellos. Obviamente vieron que las dos jugadas que hizo respecto al liderazgo de Emma, que Darío le dio el liderazgo, yo creo que lo entienden un poco más como que se quiso salvar él. Sabía que si un bro era líder no lo iba a salvar a él de placa. En cambio, si Emma es líder, sabiendo que no la puede salvar a Fury la próxima semana, lo va a salvar a él. Bueno. Insistente, pero también a nosotros que estén escuchando algo que están organizando. No traten de luchar contra eso. Claro. ¿Escuchás Darío? De fondo. Prestále atención. Insistente, pero también a nosotros que estén escuchando algo que están organizando. No traten de luchar. Estoy organizando ahí, estoy escuchando ahí que están organizando para la cena de nominados. Contra eso. Claro. No quiero que me vean charlando. Es una cuestión de... No quiero que me vean charlando. Darío escuchó lo que están organizando para la cena de nominados. De lo que suceda va a estar bien, boludo. Vos no podés hacer nada acá adentro y el hincha no podés hacer nada. Bauti, vos sos un rogafando. Sí, mi amigo, mucho partido. Bueno, ahí estaba Darío, ves que venía de hablar con furia. Y no se veía la imagen, pero sí se lo escuchaba. Le fue a acusar lo que hablaban los bros. Cómo preparan la cena de nominados. ¿Qué dicen los bros para la cena de nominados? Para nosotros Cemas no existe, dicen el Chino y Bauti, que son los que van a la cena. Para nosotros Iconic no existe, dicen ellos dos. Lo que nosotros vamos a hacer es ignorarlo por completo Iconic porque no queremos que se lleven votos negativos. Queremos que todos los votos vayan para furia. Eso escucha Darío. Y Bauti le acusa a furia. Atención que, bueno, evidentemente Emma no se va a ir mañana. ¿Por qué lo digo? Porque está entre furia y el Chino. No hay mucha vuelta que darle, está entre ellos dos. Y atención con Darío. Porque ponele que se queda furia. Ella, Emma, no la puede salvar. Entonces Darío va a caer en placa, lo va a salvar a él. La única alternativa es que nadie lo vote a Darío, quede fuera de placa. Y Iconic esté obligado a salvar un vlog y a subirlo a Darío. Bueno, ahí está Darío durmiendo. Ahí se levanta Bauta. Bauta. Bueno, las cámaras que prefieren enfocar a Darío durmiendo, los otros charlando. Rari. Uh, viste que me relaja la respiración de Darío. Viste cuando te estás por dormir y que empezás. Uh, me duermo. Descansa el Daro en la noche. No va a la escena denominado. Recordemos que tendrá un mano a mano con Nico afuera. ¿Habrá alguna charla diferente? Veo que en las redes y acá en el chat le están diciendo a Darío Judas. Obviamente la gente que banca los broles le dice a Darío Judas. ¿Te imaginas que Nico le diga Judas a Darío? La cara de Darío. Ahí está el Daro. Bueno, ahí están las cosas, la casa. Así está todo ahora en la noche de GH. Darío sentadito. Nico que iba como para las piezas o para el baño. Mientras que, este, bueno, el resto ya te digo que listos para la cena de nominados de hoy. Uy. Que se pique, 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 pique. Hoy se corta todo el tique. Adentro está el Daro. Darío que está como serio, ¿no? Está ahí sentado como mirando. No sé bien qué, pero ahí está Darío, ¿eh? Uh, qué seriedad. Darío traidor, dicen acá. Mmm. Mirando a la nada, pensando en todo. Martín dice, no me dormí en ningún momento, Darío dice que él tampoco. Los bros no saben las jugadas de Darío por atrás, para los que recién se conectan. Los bros estaban hablando de lo que iban a hacer en la cena de nominados, y Darío fue automáticamente y se lo contó a furia. Le fue a preguntar Nico a Gran Hermano si a ellos dos le iban a dar comida también o no, y le dijo a Gran Hermano que no. La comida que se sabe sobrar de la cena de nominados le dijo que no, así que hay que que se cocinen algo con lo que tengan. ¿Te parece estufas? ¿Qué? La canción que decía Audi. Moral. Es esta. Para vos, como una tarta a los dos. Sí, pero yo no tengo hambre. Uy, qué tenso que está todo, ¿eh? Dicen que no pueden dormir, que no tienen hambre. Picante, ¿eh? Picante. Qué seriedad la de Darío, ¿eh? ¿Estará arrepentido? Pregunto. Porque se lo ve muy serio, ¿eh? Recién miraba la copa, estuvo minutos mirando la copa. ¿Estará arrepentido? Pregunto. Agarrás acá y me ajustás. Las caras, ¿eh? Wow. Muy, muy... De verdad me sorprende, ¿eh? No, no, no. Tremenda esta imagen. Tremenda esta imagen, ¿eh? Wow. Me llama mucho la atención esta imagen de Darío. Este, bueno. Digo, ¿estará arrepentido de alguna jugada? Porque lo bajó a Emma. Yo la entendí como individual a esa jugada. Cuando le da el liderazgo a Emma, perdón, de la próxima semana. Lo entendí, bueno. Emma, furia no la puede salvar. Lo va a salvar a él, siendo el líder de la semana en vez de salvar a un bro. Viendo que estaban peleando Emma con los bro y todos los días. Bueno. Esa es la mirada de Darío. Y ahora se lo ve con esta cara. Este, bueno. Bueno. Ahí están las cosas, la casa. Así está todo en la noche de hoy. Este, está arrepentido. Le pasa otra cosa. Le pasa otra cosa. No tiene hambre. Dice que no durmió. O sea, una persona que no durmió, que no tiene hambre. Y que tiene, que está dos minutos así, mirando una copa. Y después se queda solo con esa cara. A ver. Algo le pasa. A lo mejor no es nada que ver con el juego. A lo mejor es que extraña a su familia solamente. Puede ser también, obvio. Este, pero bueno. Evidentemente, algo le está pasando a Darío, que ha sido protagonista en estos días por su liderazgo y también por sus jugadas y sus dichos.